En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre C. María, S.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Miércoles de la segunda semana de cuaresma, el cáliz es amor. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, Jesús revela nuestra vocación en su reino. Cuando la madre de Santiago y Juan le pide a Jesús que ordene a sus hijos que se sienten a su derecha y a su izquierda en su reino, Jesús les pregunta, ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? ¿Y qué es este cáliz de que habla nuestro Señor? En Getsemaní, este es el cáliz que Jesús oró para que el Padre le quitara. En el Calvario, este es el cáliz del que Jesús tuvo sed en la cruz. El cáliz es su pasión, el momento en que Jesús se somete a la voluntad del Padre, dejándose consumir por amor por nosotros. Por eso, Jesús pregunta a Santiago y a Juan, ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra vocación en el reino? Amar y amor es exigente, pero amor es también nuestra libertad verdadera. Al final de nuestra vida, dice San Juan de la Cruz, Seremos juzgados no por lo que otros han hecho por nosotros, ni por lo que poseemos, ni por lo que otros pueden pensar o decir de nosotros. Seremos juzgados solo por el amor. Y donde encontramos la fuerza para amar, de otro acto de amor y de otro cáliz. Donde Jesús dice, este es mi cuerpo, y este es el cáliz de mi sangre, derramado por ustedes. Hermanos y hermanas, Jesús ha derramado su vida por nosotros en la cruz y en la Eucaristía. La Eucaristía es su cáliz, y en su cáliz encontramos la fuerza para amar. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Aprender a amar como Cristo nos ha amado es una gran tarea. Que abra nuestro corazón para que la gracia y el poder del amor de Cristo abren nosotros el verdadero horizonte del amor. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. La Eucaristía